Marbella realizó el pasado sábado la foto oficial de la primera plantilla. Jugadores, técnicos, auxiliares y dirigentes, encabezado por el presidente Alessander Grimberg, posaron para la imagen de un equipo que esta temporada quiere hacer algo grande. El mandatario ruso está empezando a conocer de primera mano el verdadero significado que tiene el fútbol en la localidad. La ilusión que tiene el magnate es grande, de ahí que dé por satisfecha la trayectoria que está realizando de momento el equipo. Hemos iniciado bien la temporada, seguro que podríamos estar algo mejor, pero no podemos pedir más. Seguro que se cumplen nuestras esperanzas. Bajo el mandato de Grimberg, el club se está transformando poco a poco. Reconoce que está llevando a cabo un trabajo que están realizando de manera programada. Nuestro trabajo está basado en varias fases. Todavía no hemos empezado a mirar nuevos jugadores para posibles refuerzos. De eso se encargará la dirección deportiva. Otra de las facetas es que el cuerpo técnico está trabajando en nuevos esquemas para que conecte con el juego real del equipo. Además, también trabajamos en mejorar las instalaciones para que estén en las mejores condiciones posibles. El estadio ya luce en dos zonas de la grada, de preferencia el logotipo de esta casa, que se estrenará de manera oficial el próximo domingo en el derbi local que se disputará en el municipal.